DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En esta ocasión vamos a hablar sobre una nueva utilidad que nos trae Virtual DJ 8.5 o mejor conocido como Virtual DJ 2021 en su última actualización Esta actualización es para las personas que tienen configurado el acceso temprano a estas actualizaciones Entonces en estos días Virtual DJ se actualizó y nos trajo una nueva herramienta ¿Cuál es esta herramienta? Pues esta herramienta es Scratch Bank Pero antes de continuar pues quiero enviar un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal A todos los participantes con sus likes, con sus comentarios En esta temporada de Navidad pues quiero enviar un abrazo bien grande para todos ustedes Deseándoles una feliz, feliz Navidad Que ojalá la pasen en familia Que la disfruten en estos momentos pues difíciles que estamos viviendo Pero que la intenten de gozar Ok, como les dije anteriormente entonces en esta actualización nos trae un pad Que es el Scratch Bank como ustedes pueden ver acá Ustedes despliegan acá y lo van a encontrar Scratch Bank Les va a parecer así, muchos de ustedes Estaba así, entonces al dar un clic en él se nos va a abrir el Scratch Bank Editor Si no, pues entonces aquí en este puntico van a darle clic y le van a hacer Edit El preconfigurado nos trae cuatro bancos Sí, pero como ustedes pueden ver aquí en la parte inferior nos dice New Bank Que es crear nuevo banco O si queremos de pronto borrar un banco Pues podemos también borrar o eliminar un banco Aquí nos trae los ocho pads Como ustedes pueden ver Aquí yo tengo el banco uno Ya tengo precargado unas pequeñas muestras Este Scratch Bank Editor es un lanzador Es lo que me va a permitir es lanzar esa muestra que yo tengo Para poder hacer Scratch Ya sea el deck que tenga seleccionado el A, el B, el C o el D Listo Esto no quiere decir que sea correspondiente a cada uno de los decks Este es la identificación del banco Yo puedo tener como lo dije anteriormente Más bancos independientemente que esté utilizando solamente dos deck Cuatro deck O más deck dependiendo del skin que estemos utilizando Listo Entonces aquí puedo tener la cantidad de bancos que yo quiera Vale Ahora vamos a explicar aquí la sección de Scratch Sampler Entonces en estos botoncitos simplemente podemos dar Ejemplo Pad 3 Que está vacío Le doy click Y se me va a abrir el explorador Ya sea pues en Windows o en Mac Y voy a colocar por lo menos este Voy a precargarlo Y listo ya me precargo Y aquí esta utilidad pues por el momento estaba así Esta pestaña Esperemos que pronto ya en la versión final o de pronto en un futuro pues sea un espacio como para mejorar No sé si de pronto para colocar un efecto independiente para que se ejecuta automáticamente o cualquier otra utilidad Luego tenemos donde dice ninguno la sección para poder configurar el color del Pad Esto solamente pues va a ser útil si nuestro Pad es RGB Listo Si no es RGB pues no podrá tomar los colores Como ustedes pueden ver acá Naranja rojo amarillo Naranja rojo amarillo Listo Vamos a cerrar Y ahora como funciona esto Simplemente Vamos a darle click Y el automáticamente se carga Al dar click derecho En el caso de la controladora pues sería chip más oprimir la tecla pues Se desmonta Se monta Se desmonta Se monta Se desmonta Se monta Y se desmonta En el deck que estemos en ese momento Por ejemplo estamos acá en el 1 Y me cargó El Sampler 1 Vamos a ver Listo Y así puedo cargar 8 pads 8 sonidos para poder hacer scratch Listo Entonces Como lo dije anteriormente Es un lanzador Esperemos en un futuro Como va madurando este pad Esta herramienta Como sea consolidando un poco más Pero para las personas que Les gusta hacer scratch Y que necesitan tener algunos sonidos Predeterminados siempre a la mano Para no estar buscando constantemente en el Explorador Esta es una forma Muy práctica Muy profesional De tener nuestros sonidos preferidos Ahí precargados Y en cualquier momento Poder utilizarlos Lanzarlos Y jugar con ellos Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!